Nueva York, años 20. El contrabandista Owney Madden adquirió un local en Harlem y lo bautizó como Cotton Club. Lo que iba a ser una tapadera para vender alcohol ilegal, pronto se convirtió en el local de moda gracias a las actuaciones de numerosas celebridades. Una de las mecas de jazz en el mundo. En 1923 Cotton Club, cada jugador regentará su propio club en el Nueva York de los años 20. Invierte en mejoras para tu club. Realiza operaciones de contrabando para conseguir bebidas alcohólicas prohibidas. Contrata artistas famosos y consigue atraer a los más distinguidos clientes. Convierte tu local en el más exitoso de la ciudad haciendo lo que sea necesario para lograrlo.